El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Las 7 y 9 minutos, Eduardo Santos, arrancamos contigo hoy lunes Esto que está pasando en el país, esto que sucede en el país, actividades sociales y eso Que son un buen título para una película porno Por ejemplo, El Tapón Serían como dos gays que no pueden constipar El Tapón, sí, constipado Sexo constipado Exacto, entonces es El Tapón Ahí está, esto que está sucediendo Cosas que están pasando en el país, que dan un buen título de una película porno 531-9650 ¿Y quieren hacerle sinopsis? Allá ustedes, ¿no? Yo me he suscrito sin darme cuenta, el maldito Amazon Prime, la vaineta de video Y no sé cómo de suscribirme Mierda, qué bobo Estoy en eso ahora Qué bobo 531-9650 ¿Es vainas que están pasando en el país? Exactamente, cosas que están pasando en el país, que serían un buen título para una película porno Buenos días Buen día, muchachos Buenos días, papá Eduardo, el apagón sexual El apagón sexual El apagón sexual El apagó, sí Buenos días Buenos días Bueno, relacionado a lo que dijo el pana, pero así Into the darkness Into the darkness Sí Sexo al oscuro Sí, sí, sí En la oscuridad Como morenos El apagón Sí, sí, sí Ah, busca aquí Sexo entre morenos La estampida Inspirado en los hechos de Ciudad Juan Bosch Sí Un huidero Una baila Salieron huyendo la gente de De morenos No, pero no lo pongas, tía Buenos días Bueno, ahí me salió Salud, buenas Salud En calor Ay En calor De lo que me sale ahí El calor De Sale ahí 5-3-1-96-50 Buenas Pero mira aquí Buenas, chicos Dale buenos días Yo también voy por el apagón Pero como un moreno así De siete pies Con un calembo Con una asiática Que se lo meta Y la tipa caiga El diablo Ella no ve porno Pero grande Ella no ve porno Nunca ha visto porno Pero tiene un porno muy salvaje El diablo Porno muy guay Guachupita Buenos días Buenos días Dale El polvo de Sara Polvo de Sara Sería una tipa que se llame Sara Sara Es un polvo El polvo con Sara El polvo de Sara El polvo de Sara Está buena esa Me gusta Sara, el diablo Sara Me gusta, me gusta Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días La vaina está dura La vaina está dura Me gusta Buenos días Quinta dosis sexual Quinta dosis sexual Me gusta Sí, sí, sí Buenos días Te voy a dar La COVID La vaina, sí Buenos días Buen día Se cayó Buenos días Buen día equipo Dale buenos días Gambán policía Gambán policial Sí Gambán policial Entre cinco Buenos días Te vamos a dar entre cinco Buenos días Inauguración sexual Inauguración sexual en Asua Inauguración sexual en Asua Como un pana Un ex Culpa del anterior Culpa del anterior Cuatro Sí Buenos días Buen día, buen día ¿Cómo están chicos? Vale, estamos bien A petición A petición del pana de Alberto El treinta por ciento del semen Me gusta Está buena esa Está buena esa Buenos días Salud Dale buenos días La reerección La reerección La reerección Reerección Me gusta Reerección 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 Atención a lo que graban polno aquí en el país La reerección Reerección Buenos días Buenos días Orgía en la ciudad Juan Bosch Está bueno ese Me gusta Orgía en la ciudad Juan Bosch Buenos días Medio largo pero está bien Oh, uno heavy Guasum pensando ¿Cuál es? Guasum pensando Ah, coño Guasum ¿Hacen caso? Buenos días A Guasum Puta Catalina ¿Eh? Puta Catalina Punta Catalina Puta Catalina Ah, puta Catalina Me gusta Puta Catalina Buenos días Buen día, buen día Dale ¿Sabe que en Porco y en Xvideo los títulos son largos? Entonces León penetra al presidente y lo convence de que se mueva Es verdad, son largos en el video Mi mamá estaba limpiando la mesa y quedó atascada y yo la pude El día León penetra y lo convence Buenos días A los buenas Dale buenos días Los 12 apagones de Grey Los 12 apagones de Grey ¿Tú sabes que si se descuidan? A propósito de este tipo dice esa vaina Si se descuidan Y escuchan a Leónel tres veces más Vas a terminar convencido Y se van a ir para la fuerza del pueblo Todos los perremeditos Coño Hasta el presidente va a decir Vamos a apoyar a la fuerza del pueblo Si lo escuchan tres veces más Dios mío Buenos días Buen día equipo Saludos Mira, la demente me lo trancó La demente me lo trancó Si Es verdad, es verdad Buenos días Buen día Cuidado que por ahí viene el mono Cuidado que por ahí viene el mono Ah, la vaina, la vaina, la vaina esa, si Ah, la viruela Si Adelante Buen día Sí, bueno Atracadores cachondos Sí Sí, que salen a la Sí, verdad Ya yo me imagino la historia Usted lo imagina Salen a la calle En vez de una pitola Se quitan todo Y después te entierran en el difunto Sí Buenos días Atracadores cachondos Buen día, buen día Cuatro más y después hablamos Cuatro más y después hablamos Coño, nadie echa cuatro ahora Bueno, nadie echa dos ahora mismo Y más cuantos calores Y si viven casas sin Me dicen triste Yo encontré Yo encontré los controles de los aires Porque ayer le dio duro Y no Sabes la luz hay que administrarla Bueno Buenos días Los problemas por la punta a Catalina Los problemas Por la punta a Catalina Medio larguito pero bien Para que tú veas Me gusta, me gusta Problemas que están pasando en el país Que dan un buen título Buenos días Buenos días Dale En cuatro en la Plaza La Bandera Ya llegamos A todos Ya llegamos A todos Ya si llegamos En cuatro para la Plaza La Bandera Veteo de negro con el calor Buenos días Muñi El arrebato Los celulares Los tapones El arrebato Constipados No los tapones Sí, sí Los constipados Eso es sexo gay Sexo constipado Exacto Si quiere Buenos días Bueno Buenos días A macanazo limpio A macanazo limpio, sí Cómo el león Jau, jau, jau Me gusta ese Macanazo limpio Buenos días Buenos días, Cheque Dale buenos días Operación Certo Y se encuentra sombra de Jean Alain La cincuenta sombra de Jean Alain Está bueno Está bueno, bueno Cincuenta sombra de Jean Alain Siete dieciocho La última Buenos días Bueno, Alberto Dale, papa Uh, la búsqueda del presidente Y del inepto Sonate como La respuesta Sí Que baje los presos Siete dieciocho Salimos a la mañana El ritmo de la mañana De Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo noventa y seis Una estación del Grupo Medrano Domingo noventa y seis Domingo noventa y seis Domingo noventa y seis H-I-M-S Domingo noventa y seis H-I-M-S Domingo noventa y seis H-I-M-S